Esta noche en Más Deportes, luego de un fin de semana de competencias, la delegación mexicana culmina en el primer lugar del Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2024. Todo se encuentra listo para el inicio de la séptima temporada de la Liga de Tocho Flak de Coatzacoalcos. Además, el boxeo local tendrá intensa promoción en el velódromo del estado ubicado en la ciudad capital. Todo esto en Más Deportes enseguida por la señal de TV Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos en esta emisión de Más Deportes aquí en su canal que es TV Más, la radio de la televisión de las y los veracruzanos que está en sintonía contigo. Acompáñenos 30 minutos con lo mejor del deporte en la entidad veracruzana. Y ya iniciamos con lo siguiente. La delegación de México se colocó en primer lugar del medallero del Grand Prix de Paratletismo que se realizó en el estadio Heriberto Jara Corona a lograr 298 medallas, 91 de ellas son de oro. Jalapa es por segunda ocasión sede de la tercera edición del Grand Prix de Paratletismo, un evento internacional convocado por el World Athletic, perteneciente al International Paralympic Committee. Cabe destacar que el Grand Prix forma parte del proceso de clasificación ACOBE 2024 para Athletic World Championship, así como para los Juegos Paralímpicos París 2024. Además, suma puntos en el ranking internacional que otorga plazas a los Juegos Paralímpicos. Un ambiente de fiesta y junto con un show de alebrijes, desfilaron las delegaciones de cada país participante y fue inaugurado el World Athletic Grand Prix Jalapa 2024. Para los competidores veracruzanos fue una excelente participación y por segundo año consecutivo los hermanos José Rodolfo y Mario Andrés Chezani García subieron al podio en el Grand Prix de Paratletismo tras dominar las pruebas de pista de 100 y 400 metros T38 y T13 de manera respectiva. En cuanto a la cosecha de medallas de oro para la delegación mexicana, destacaron las veracruzanas Ángeles Ortiz en impulso de bala, siguiendo por Leonardo Pérez en 400 metros 352, José Frías en 400 metros T53 y Rodrigo de la Torre en lanzamiento de disco. Prueba en la que México hizo el 123. Gracias también a Brian Enríquez y Oscar Munkis. Mención aparte para la paratleta mexicana Gilda Cotavera, quien rompe el primer récord mundial en el Jalapa 2024 World Athletic Grand Prix, dando un registro de marca de 8.23 metros, superando los 7.81 en el impulso de la bala. La delegación tricolor sumó un total de 298 medallas, 91 de oro, 107 de plata y 100 de bronce. La República Dominicana se ubicó en segundo sitio con un total de 18 medallas, 10 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Perú en tercer lugar con 10 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Un total de 15 preseas. Un éxito esta segunda edición en Jalapa del Grand Prix de Paratletismo 2024. Reportó para Más Deportes, Marlon López. Y el 14 de abril dará inicio la séptima temporada de la Liga de Tocho Flac de Coatzacoalcos, con la participación de por lo menos de 15 equipos. Fue lanzada la convocatoria para la séptima temporada de la Liga de Tocho Flac de Coatzacoalcos, detalló su presidente José Granja. Al tiempo comentó que la directiva avanza con los preparativos. Para el siguiente torneo que arrancará el 14 de abril, más de 15 escuadras en la categoría libre, en ramas femenil, varonil y mixto de Veracruz y Tabasco, formarán parte del circuito con sede en el campo Foviste 2. Esperamos que incremente, de hecho ya viene un equipo que se llama Rockets de Villahermosa, ya nos confirmó su participación. Van a venir, van a estar viajando, porque les interesó, vieron que hay un poco de nivel y les pareció muy buena la idea de viajar, entonces van a estar viniendo ellos cada fin de semana al equipo Rockets de Villahermosa. Ahorita se va a agregar otro equipo de mina que se llama Flechadores, un nuevo equipo femenil que se llama Amazonas, son los que ya tenemos confirmados que se van ahorita a agregar en esta nueva temporada. Señaló que están en pláticas con organizaciones de Tierra Blanca y otros municipios de la entidad para que puedan estar de visita en la ciudad y disputar algunos encuentros amistosos contra los campeones. Hemos estado buscando juegos como la vez pasada que vino lo UJAT de Villahermosa, Tabasco, vinieron a jugar un partido en nuestras categorías contra los campeones de cada rama y aparte un partido extra contra otro equipo. Estamos buscando ahorita ver si viene un equipo de Tierra Blanca y otro de la liga de Tochito de Veracruz también. Los actuales monarcas son los conjuntos de guerreras en femenil y Tx8 en varonil y mixto. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Saludos con agrado, Lucero Muñoz, que nos prepara para esta emisión de Más Deportes. Buenas noches. Muy buenas noches, profe. Vamos a continuar con la información deportiva y vamos a platicar del boxeo porque continúa la práctica de este deporte en el velódromo de la capital del estado para el público en general. Tiene como sede el Velódromo Internacional de Jalapa. Tiene programada una intensa promoción del arte de Fistiana que inicia el 20 del presente con una función de boxeo aficionado. Ahorita lo que estamos haciendo es dándoles motivaciones para que entrenen y que le echen ganas para que se vayan fogeando y al futuro ir a competir y traernos buenos resultados a donde quiera que vayamos. El 20 de abril tenemos una función aquí para que los chavos, para que se vayan fogeando. Estamos invitando a todos los de la región de aquí, de los municipios más bien, para que se vengan a fogear y pues vayan agarrando más experiencia. Con el fin de seguir promocionando este deporte que se tiene programada, una función que se denominará los guantes de oro, donde se espera la participación de los fúgiles más destacados de Jalapa y de la región. En eso estamos planeando a ver si todo sale bien y hacer el torneo. Estoy platicando con, estamos yo y Martín poniéndonos de, platicando en eso y a ver si se llega a hacer los guantes de oro aquí en el velódromo. Hay chavos fuertes aquí ahorita en Jalapa que han ido a los estatales, han ido a los nacionales y pues queremos fogearlos para las olimpiadas, para más adelante en el futuro, mejor más adelante en el profesional que lleguen a debutar, pero por mientras hay que irlos apoyando y darles fogeo para que tengan más experiencia. Será en el cuadrilátero del velódromo internacional de esta ciudad, donde en la próxima fusión hará su debut en busca de ser protagonista de dos púgiles del club knockout, uno de peso supergallo y otro de semipesado, quienes han tenido una excelente preparación. Para RTV Más Deportes en Cámara, Mauro Pérez Soto informó Carlos Serrano Bazán. Y continuamos con temas de este deporte porque en el mes de junio se llevará a cabo en Orizaba un congreso de medicina del boxeo. El comité organizador del congreso de medicina del boxeo dio a conocer que habrá diversas conferencias, ponentes de primer nivel, evento avalado por el Consejo Mundial de Box y la FECOM Box. José Abraham Jarkin Gómez, organizador del evento externo. Tendremos la presencia de connotados especialistas en el área, nueve conferencias, dos talleres y actividades de tipo deportivo. Estamos por confirmar ya también la función de voz profesional de alto nivel que se pretende tener el próximo 21 de junio aquí en el Colisola Concordia. Se están haciendo todavía los últimos arreglos y bueno, tendremos también actividades sociales, turísticas. La verdad va a ser una verdadera fiesta tanto académica, deportiva y social. Dijo que es importante que todos quienes se dedican al boxeo puedan ser parte de este congreso. Pues primeramente a todos los médicos que están involucrados o no involucrados en lo que es el arte del boxeo. También a presidentes de las comisiones. También estamos exhortando a los managers y a boxeadores que estén interesados porque creo que todos los que estamos inmersos en el boxeo profesional es importante que conozcamos cómo ha avanzado la medicina del boxeo en todas sus áreas. Y el objetivo primordial de todo esto es que la gente se capacite para poder preservar de mejor forma la integridad física de los boxeadores. Además dijo que se espera que en la pelea dentro del marco del congreso pueda disputarse un campeonato mundial. Antonio García, RTV, Más Deportes. Profesor Auditor, esta es la información deportiva por mi parte. Continuamos con Más Deportes. Sucero, gracias, buena noche. Y el equipo Ola Verde gana el campeonato Grupo A del torneo de veteranos de baloncesto efectuado en Papantla. Los elementos del equipo Ola Verde dan la campanada en la gran final del torneo de baloncesto de veteranos y se llevan el campeonato en el Grupo A al vencer con marcador final de 41 puntos por 37 a los Popeyes en gran compromiso. Los Popeyes tomarían la ventaja en este partido al hacerse del marcador 7 puntos por 4 en el primer cuarto. Para el segundo lapso, los Popeyes se mantuvieron arriba en los números de acuerdo a las estadísticas que los ponían como favoritos en esta gran final, colocando el marcador de 22 puntos por 16 a su favor al descanso del medio tiempo. La Ola Verde tuvo su mejor periodo entre cero, dándole la vuelta al marcador y colocándose arriba en los números, 32 puntos por 24, mientras que en el cuarto lapso terminarían por concretar la victoria, 41 puntos por 35, tras dominar en la tabla en todo momento. Efectivamente, gracias a Dios se llevan las cosas. Prácticamente jugamos con el equipo de banca. Tres de nuestros jugadores, uno está por cuestiones laborales, otro por familiares y dos que por enfermedad no pudieron estar. Sin embargo, nuestro cuadro de tanto de la banca, los cinco que estuvimos en cancha, pues se dieron cuenta, estuvimos apretando, apretando. Jugamos de manera inteligente, defendiendo, rotando la bola, no dejándonos meter al juego de Popeyes, que es un juego muy fuerte. Son jugadores rápidos con sus dos alas. Sin embargo, también los árbitros hicieron su labor, creo que se llevó a buen puerto y gracias a Dios, bueno, pues nos llevamos el triunfo y el campeonato en esta categoría. Ambos equipos serían premiados por los titulares de este torneo de veteranos en el deporte de Ráfaga al final de este compromiso, el cual fue llevado a cabo en las canchas anexas al Auditorio Fernando Gutiérrez Barrios, de la cabecera municipal de Papantla. Desde el municipio de Papantla, Edwin González, RTV, Más Deportes. Aquí en la capital del estado se va a realizar un torneo de fútbol, donde van a estar activas las mamás de jóvenes y ya están participando en una institución de esta modalidad deportiva. Martín, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por invitarnos. Laura Del Ángel, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida a esta edición de Más Deportes. Muchas gracias. Platícanos, ¿cómo surgió primero la Liga de Fútbol Infantil, Juan? Pues la Liga tiene como siete años que ya está funcionando. Bueno, empezamos por parte de los equipos que tenía yo de la categoría libre y entre broma y broma empezamos a armar con los hijos de los jugadores del torneo de la categoría libre varónil. Posteriormente ahorita con las mamás hicimos una convivencia hace como un mes y bueno, de ahí salió la idea de hacer el torneo de pura mamá, de los niños que juegan en la Liga 7-8. ¿Cómo se sienten ustedes integrantes ya de los equipos de Galácticas, ¿no? Galácticas, sí. Pues muy contentas y motivadas porque podemos nuevamente hacer deporte y que la edad no importa, ¿verdad? Porque podemos también sacar lo que traemos dentro. ¿Lo pensaron para armar el equipo? ¿Qué dialogaron entre las mamás para integrarse? Pues, como comentaba el maestro, fue en el convivio y pues ahí comenzamos a jugar y pues no se nos va a gustar, no sé. ¿Cuántos equipos, Martín, van a estar presentes en este equipo? De momento tenemos siete, que son Galácticas, Dragones, Jalapa, Lagartos, Tuzos Blanco, Aztecas y Moms, que es de Chivas Jalapa y el equipo de Escuelos. Si algún equipo que en este momento te ve y te escucha quisiera participar, ¿tiene posibilidad de inscribirse? Sí, siempre y cuando sean mamás de niños de cualquier liga, de cualquier liga que sea infantil y juvenil, adelante. ¿En dónde pueden localizar algún teléfono? El número es 2283-6650-74. ¿Lo podemos repetir, por favor? Sí, 2283-6650-74 y en la cancha de La Pandilla. Ubícanos, por favor, no está la cancha cerca del Cebetis, pero... La cancha de La Pandilla se ubica entre la calle Privada Poniente 2 y Sur 2 de la colonia Aéreos Forrocarleros. ¿A unos cuantos pasos del Cebetis 3? A unos cuantos pasitos, está cerca. Es una cancha de fútbol rápido, revestimiento de arena. La verdad que ayer domingo tuvimos unos partidos por ahí con unas mamás que se integraron y la verdad ya se dieron cuenta que no es tan fácil jugar en esa cancha y ahora se dan cuenta cómo sufren los niños y juegan ahí. ¿Cómo realizan su actividad? Afertil, sí. ¿Qué invitación le hace usted a otros mamás para que se sumen a esa modalidad? Pues que se animen, que no, lo que comentaba anteriormente, que no piensen que como ya pasó nuestra etapa de más energía no podemos, todavía se puede y pues que se unan, si no sea nuestro equipo a otro, pero es importante el ejercicio en nuestra salud, en nuestro oficio. Y además le van a dar un ejemplo a los niños. Claro, se motivan más y pues es un ejemplo para ellos. De hecho, yo jugaba cuando era más chica, me gustaba mucho y ahorita me reincorporé por mi hijo, que él también juega y pues le gusta mucho el fútbol y es como pues también yo volví a jugar. Entonces, pues les digo a todas las mamás que también pueden jugar y pues las esperamos y se animan, pueden formar parte del equipo. Sí, Laura, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Martín, ¿algo más? Pues hacer la invitación extensiva, bueno, que se integren, como dice la señora, que se integren los equipos de las mamás y pues ya se van a dar cuenta que en realidad no es lo mismo estar afuera viendo a los niños jugar que ya jugando. Colaborando en el campo. Exactamente. Ya nos invitarán para que vayamos a ser testigos. El día que ustedes gusten, por ahí los esperamos. Martín, muchas gracias. Al contrario, profesor. Gracias. Muchas gracias. Y éxito, gracias por acompañarnos. Y ya saben que tienen invitación para participar en este torneo de fútbol donde van a participar las madres aquí en la capital del estado. El equipo Gallito de Ciudad Mendoza subcampeón del torneo nacional de categoría 7, 8 años de edad de béisbol. Programa Jugar, partidos en Coatzacoalcos. Con la participación de novenas de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Ciudad de México, se desarrolló en Coatzacoalcos el torneo nacional categoría 7, 8 años de béisbol. Del programa mexicano, vamos a jugar. La unidad deportiva de Oporostión albergó la serie que contó con ocho conjuntos que estuvieron en la pelea por el Gallardete. En esta ocasión, convirtiéndose Gallitos de Ciudad Mendoza, en el subcampeón al caer en la final por pizarra de 14 carreras a una. Frente a Raizeta, Maulipas, Félix Medina, manager de los mendocinos, dijo que se van contentos con el resultado. Muy bien los niños, la verdad, muy bien, actuaron todos bien, la verdad, pues nosotros somos un equipo de allá de Ciudad Mendoza, pues venimos a participar y pues un segundo lugar muy bonito para nosotros, la verdad. Guillermo Alvarado, presidente de la organización que avaló el certamen, destacó el nivel de los equipos que tomaron parte del evento para la división Capulines, donde Minatitlán se quedó con el tercer puesto. Muy bueno, fíjate que es sorprendente porque se nota que yo creo que ahora en la pandemia vieron muchos videos porque sí se ven con más técnica los niños, es una categoría donde regularmente es muy complicado sacar los tres outs y los sacan con mucha facilidad hoy en día. Resaltar que los monarcas consiguieron su paso al campeonato internacional, que se realizará próximamente en Punta Cana, República Dominicana. Enrique Martínez, RTV, más deportes. La Academia de Tácticas de Jiu-Jitsu de Veracruz se ha convertido en una agrupación que ha evolucionado del torneo deportivo, del sesame deportivo al sistema táctico policial. La Academia Combate Táctico Jiu-Jitsu, fundada por los veracruzanos Mauro Quirazco Barragán, Juan Carlos Aragón Aragón y Valente Esteban Parra Rivera, se ha convertido en una agrupación que evolucionó del terreno deportivo al sistema táctico policial, poniendo a disposición de las fuerzas de seguridad y orden público los conocimientos técnicas y estrategias de defensa personal. Pues todo comenzó con el Jiu-Jitsu en materia de lo deportivo, ya casi 11 años entrenando Jiu-Jitsu. Y bueno, a través de varias personas, inclusive de mi compañero fundador también del equipo, él es ex fuerza especial. Y bueno, hicimos esa sinergia de lo deportivo, pasarnos a lo táctico. Bien sabemos que el Jiu-Jitsu brasileño consta o trata de agarres, controles corporales, derribes, inmovilización y posteriormente sometimientos. Entonces, ahí es donde hicimos ese brinco de lo deportivo a lo táctico, tomando en cuenta que en Estados Unidos es como ya una materia de alta relevancia, que la policía se capacite a través del Jiu-Jitsu. Quirazco Barragán Cinta Negra y con 11 años de experiencia en el Jiu-Jitsu, resaltó las bases sobre las que se trabajan actualmente, poniendo como prioridad salvaguardar a la ciudadanía y evitar el uso desmedido de la fuerza. Nosotros, como grupo, como equipo, nos basamos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza. De ahí nace todo el sistema en el que nosotros nos enfocamos, porque no podemos rebasar o hacer uso excesivo de la fuerza. Cosa que aquí en México es una problemática en la cual no tenemos la capacitación, no tenemos la instrucción y entonces se toman decisiones que afectan a la ciudadanía, inclusive que pueden llegar a perjudicar a uno mismo, ¿no? Su integridad y la manera de desarrollar su trabajo, ¿no? Bueno, ya tenemos dos años aproximadamente que nos movimos al estado de Guerrero. Estamos trabajando allá en la ciudad de Chilpancingo, la capital, en la Fiscalía General del Estado. Hemos dado capacitación de nivel básico intermedio a policía ministerial de investigación, policía antisecuestro y grupo táctico de intervención. Tanto Mauro Quirazco como Juan Carlos Aragón y Valente Parra también son instructores en la Academia Deportiva Renzo Greisi del Chilpancingo. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. El domingo 21 de abril se va a llevar a cabo la séptima edición de la carrera Sotavento 5K en Coatzacoalcos. El próximo 21 de abril a las 7 de la mañana se llevará a cabo la séptima carrera Sotavento 5K en Coatzacoalcos. Evento convocado por la Universidad de Sotavento para categorías bachillerato, libre, veteranos y máster en ramas femenil y varónil, en el que se contempla la participación de al menos 800 personas de Veracruz y demás estados del país, informó Luis Suárez, integrante del comité coordinador, quien aseguró que diferentes corredores de la región han confirmado su lugar en la edición 2024, que por esta ocasión contará con cronometraje electrónico. Ya tenemos bastantes personas interesadas, esperamos una carrera de mucho nivel por la confirmación que han hecho corredores locales de Coatzacoalcos y corredores de la ciudad de Jalapa y de Veracruz, luego viene gente de Puebla, a veces de la Ciudad de México. Acerca de la ruta, mencionó que será la habitual, con salida frente a la US, pasando por distintas avenidas aledañas, y mete en el estadio universitario Dr. Juan Manuel Rodríguez García. Se trata de un circuito, una ruta por un que tiene salida frente a la Universidad de Sotavento, enfilamos hacia el poniente, bajamos sobre la línea de jirafas, agarramos la sexta etapa del malecón, regresamos por foro, entramos a la colonia El Tesoro, volvemos a pasar por la universidad, y finalmente terminamos con una vuelta dentro de la pista del estadio de la institución. Entonces se trata de cinco kilómetros, esperamos gran participación de las novedades para esta nueva edición, es que, bueno, la carrera que tradicionalmente se corría a las ocho de la mañana, ahora la vamos a correr a las siete. Por último, dijo que la etapa de registros culminará media hora antes del inicio de la competencia. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Y alumnos de la Academia de Karate Buxicatagui de Coatzacoalcos continúan con su preparación para asistir a próximos eventos. Diferentes alumnos de la Academia de Karate Buxicatagui de Coatzacoalcos se ponen a tono para próximos eventos, detalló su director Edgar Morales, quien comentó que la agrupación afrontará distintas competencias avaladas por la Federación Mexicana de la Especialidad, en venideras fechas, entre ellas, el campeonato nacional con sede en Monterrey, Nuevo León, y el troneo de zona en Oaxaca, por mencionar algunas. Se nos viene un evento en Monterrey en el mes de abril, posteriormente en mayo tenemos aquí en el dojo un cambio de cinta, y nos estaríamos preparando para lo que es el torneo de zona, que es el evento nacional, anteriormente llamado Serie MX, este va a ser en el mes del 31 de mayo al 2 de junio, en lo que es Oaxaca. Apuntó que la delegación compuesta por femeniles y varoniles, que actuarán en las modalidades de cata y cumite, trabaja en tiempo y forma, por lo que se esperan resultados favorables. Esperamos muy buenos resultados, la verdad se están preparando muy bien los chicos, por parte de los padres también hay muchísimo apoyo, y obviamente pues esto va en dependencia del crecimiento de cada uno de ellos. Recordar que semanas atrás, seis integrantes, infantiles, juveniles y adultos, asistieron al selectivo y abierto estatal de dicho deporte, celebrado en Coatzintla. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. De acuerdo con la información del baloncesto profesional, el equipo Alcones Jalapa está de viaje en Argentina, para ver ya lo que será la semifinal, tendrán actividad el próximo sábado, y esperemos que le vaya bien al equipo que representa a Jalapa, a Veracruz y México, en este certamen del baloncesto profesional a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes, que tenga buena noche, con permiso, hasta pronto. Más Deportes, Más Deportes. 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 Más Deportes.